Bienvenidos, ¿cómo les va? Hoy estamos con Marta Ganesa. Marta, como ustedes saben, fue dos veces primera dama durante las dos presidencias de Julio María Zambinetti. Pero, antes que eso, es una gran ensayista, una gran historiadora y una gran escritora. Hoy nos recibe en su casa. ¿Cómo le va, Marta? Muy bien, gracias. Y después de todo lo que me has dicho, más contenta todavía. Es verdad, pero es cierto. Perfecto. Marta, hace pocos meses usted presentó la revisión de El Bien Nacer. Sí, señor. Y en realidad en esa presentación estuvieron Ana Ribeiro, que es una gran historiadora, y Santiago Kobadloff, que para mí es el filósofo más lucido de la gente. La verdad que sí, totalmente de acuerdo. Y me gustaría preguntarte... Y Ana es una gran historiadora. La verdad, con un rigor brutal, ¿no? Sí, mucho rigor, muy estudiosa y muy buen investigadora. Tanto es así que ahora ha recibido una beca para ir a España, al Archivo de India, a trabajar de nuevo, de nuevo. Así que eso se gana. Eso se gana, ¿no? Con mérito. No se regala. Ahora, antes de hablar de fútbol, yo le quería preguntar en qué medida la temática de este libro, que se había agotado y ahora se redita, está relacionada con el racismo o con la discriminación. Y claro, porque toda la etapa de la limpieza de sangre, la legislación española que existía desde 1549, es precisamente un racismo. Porque determinar que son personas sin categoría, viles, que son de sangre judía, mora, y de cualquier otra religión que no sea la cristiana católica, es realmente una discriminación que además se ponía en marcha a través de una vía de control como era la Inquisición. Y la Inquisición Española, que fue una Inquisición particular, porque siempre ha existido la Inquisición en la Iglesia desde el siglo XIII, pero no tan específicamente dirigida a que la de España no era dependiente de la de Roma. Es decir, en España se podía realmente actuar el Tribunal de la Inquisición, perseguir a la gente, es decir, encerrarla, bueno, en fin, todo lo que puede ocurrir cuando faltan derechos. Y derechos relativos a la raza. Claro. Pero en el Uruguay, que es un país muy particular dentro de América Latina, entre otras cosas, porque es largo, ¿hasta qué año usted diría que hubo una discriminación explícita, si es que no nacía alguien? Bueno, yo digo que la gente hay que preguntarle lo siguiente, como decía uno de los profesores, muy recordados el doctor Solari, que decía, ustedes le preguntan si ustedes estarían contentos que su hija se casara con un negro, entonces usted va a ver si es o no racista, porque proclaman una cosa y de repente cuando toca de cerca, no se acepta. Ahora, creo que nuestro país desde ese punto de vista, naturalmente ha mejorado sustantivamente. Y es porque cuando yo recuerdo que cuando era chica, había lugares donde no estaba permitido entrar a los negros, tales como ciertas confiterías, ciertos restaurantes, también los cines, los cines del centro, sobre los grandes, es decir, tenían esa discriminación. No sé, yo lo recuerdo así, de palabra, no con hechos, pero acá creo que se ha avanzado muchísimo, la gente tiene otro sentido de la cosa. ¿Estamos lejos igual de que haya, por ejemplo, de que suceda lo que sucedió en Estados Unidos? No, sí, acá por supuesto. Lo que pasa es que en Estados Unidos es otra cosa, otra tradición, otro sistema. Este tema fue una cuestión, además, política, además de dirección del propio país y de las tendencias que había que tener. La preferencia por industrializar el norte industrializado, con el sur atrasado, manteniéndose, además, con una economía muy deficitaria, es decir, con una mano de una esclava. Ahora, también hay que pensar que la esclavitud no nace con el africano. La esclavitud nace, diríamos, desde siempre. Siempre que hubo un victorioso, siempre hubo un esclavo en la historia de la humanidad. Es decir, si vamos a pensar, por ejemplo, los asirios allá en Mesopotamia, donde hoy día está tan entreverada la cosa, es decir, guardaban a los jóvenes para integrar al ejército y el resto esclavos, especialmente las mujeres. Y siempre fue así. Y la esclavitud cuesta, ante la costumbre de creer que el africano, vamos a decirlo, el negro, es decir, ha sido el único esclavo. No es cierto. El hombre blanco ha sido esclavo. Si vamos más lejos, si vamos a ver la película Espartaco, para poner un ejemplo bien claro, para todo el mundo, ¿espartaco qué eran? Eran blancos y también eran negros. Eran gente vencida por el ejército romano que entraba a formar parte de la esclavitud. Y fue así hasta que faltó mano de obra, mano de obra y faltaron guerras. Y después de cuando Portugal, que es el primero, el hermano del rey, Enrique el Navegante, famosísimo, en 1415 empieza los viajes por la costa de África de los descubrimientos. Y hasta que llegan en 1435, llegan al África negra, donde no habían llegado nunca. Y ahí descubren al negro africano. En 1435. Y ahí es la primera, y perdón por la palabra, pero groseramente es así, camada de africanos, de negros, que se esclaviza, marchan a Portugal y Enrique el Navegante los vende, bueno, en el remate como se vendían siempre todos los esclavos. Cambiemos de tema y hablemos del fútbol que ha sido muchas veces. Pero ese es un tema muy interesante. ¿El racismo? ¿O el fútbol? No, el nacimiento de la esclavitud negra. Pero también tenemos que saber que dentro de los países negros también hay esclavos negros. Sí, quiere decir que no es un tema... No, a nosotros ha quedado desgraciadamente como un tema racial, pero no es... Es un tema de imposición de victoriosos. es un tema del ser humano, del ser humano, cualquier color que sea. No importa. ¿Y el fútbol es una vida de integración o no? Claro que el fútbol es una vida de integración. Claro. El fútbol es una vida de integración muy importante porque, diríamos, ayuda, como ayuda a todo el mundo, un ascenso social interesante, que permite, naturalmente, el desarrollo del individuo y ir adquiriendo mejor posición en la vida. ¿Y quién es? ¿Cuál es su primer... Hablando un poco de su historia personal, ¿cuál es su primer recuerdo asociado a Peñarol, que es un club que usted quiere tal? Bueno, yo creo que no puedo elegir el primero porque siempre fue. Así que la verdad que no... no te pude decir cuál fue el primero. Ahora, usted vio que es difícil tener unanimidades históricas, pero hay grandes líderes que también es difícil que a la gente no le guste, por ejemplo, Churchill. ¿Quién es su Churchill? ¿Cómo no le va a gustar a Churchill? ¿Cómo? ¿Qué me dices de Churchill que no entendí? Claro, digo, que hay líderes históricos, que es difícil que a la gente no le guste. Ah, sí, es difícil. Porque a la gente no le guste a Churchill. No, había empezado al revés. No, 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 no. Está perfecto. Generar unanimidad. Entonces, ¿quién es su Churchill en Peñaroli? Cataldi. Cataldi, un dirigente, no un jugador. Bueno, Tito González. Ajá. ¿Por qué? Si vamos a elegir los... No, 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 no. Uno era de diligencia y el otro era de jugador. Perfecto. Pero explíquele a los más jóvenes por qué Tito González. Porque Tito González, la verdad que lo conozco no solamente porque somos amigos y muy amigos, nos hicimos amigos de nosotros de estudiante, con él, no casados tampoco, ni Julio ni yo, ni mi hermana también, mi cuñado, y todo el grupo. sino porque fue un gran jugador. Un número 5 de esa naturaleza no es difícil de encontrar. Totalmente distinto, naturalmente, a Odurio Varela, que era otra historia y jugaba de otra manera eran otros tiempos. Que también lo vi jugar a Odurio. Qué barro. Ahora, ¿cómo se lleva con este tema? Usted es fanática de Benguetchea, como jugador, y ahora lo tiene como técnico. Uno se suele enojar más con un ídolo que se convierte en técnico que con ese técnico. Sí, es verdad, es verdad. Con los técnicos, todos tenemos que ver con los técnicos, porque todos queremos ser técnicos. Y entonces siempre estamos criticando al otro lo que está haciendo. Pero usted no se reprime, porque Benguetchea, como jugador, lo adoraba. Lo adoraba, por supuesto. Sí, sí, claro. ¿Y ahora? Bueno, uno lo sigue queriendo igual. Ahora que lo critique es otra historia. Claro. Eso es distinto. Es cierto que usted se enojó en la final, en la última final del campeonato uruguayo con Benguetchea, con el planteo que hizo Benguetchea. Y bueno, y sí. ¿Qué es lo que no le gustó? Sí, me voy a acordar de que no me gustó. La verdad, más vale no lo digo. Está bien. Ahora que parecen ser tiempos más prometedores para venir algo, ¿qué piensa que le va a aportar Forlán al equipo? Bueno, Forlán aporta muchísimas cosas. Entre ellos, aporta, aparte de su calidad, la velocidad que tiene mental, aparte de la capacidad de física. Es decir, creo que que hace jugar a Peñarol más rápido. ¿Usted recuerda cuál fue el gol que gritó más en su vida? Ay, ha habido tantos, pero la verdad, no, la final, aquel de Aguirre, en el 87. Ese fue muy inolvidable. Y explíquele esto a la gente, usted como primera dama, digamos, está viendo un partido como el presidente. Como primera dama, no. yo sé que usted es muy republicana, usted es muy republicana, está bien. Está bien. Usted como esposa del presidente, esposa del presidente de la República, está viendo un partido de Peñarol. El presidente puede estar al lado suyo o puede estar en una cuestión protocolar. ¿Se tiene que reprimir o no? No. No. No, no. Me tiene que aguantar. ¿Él a usted? Sí, señor. Yo entendía que él era más fanático, no es así. Él es muy fanático, lo que pasa que es más tranquilo. Ah. No, no. La diferencia es grande. Él es muy tranquilo y yo no. Y hablando de su tranquilidad, a mí siempre me dio esta impresión, ¿no? Obviamente es un hombre muy culto, muy inteligente, pero sin entrar en los excesos de Valle, de Mujica, que son, que a la gente le... Bueno, la gente se ríe muchas veces de las cosas que dicen. La calle, por ejemplo, hace bromas, es informal. Vázquez es muy serio, pero a veces se sale el objeto. Yo a San Gignetti lo veo como presidente todo el tiempo, es decir, todo el tiempo que habla. ¿Él es tan formal en la intimidad? Él es formal, es una persona formal, sí, es una persona formal. No sé, cuando... Incluso, tal vez así, cuando nos conocimos, hacía un mes que nos conocíamos y quiso venir a hablar con mi papá, y yo estaba aterrorizada, le dije que no, que de ninguna manera, y dice, yo no voy a salir contigo si no hablo con tu padre. Y vino a casa a hablar con papá. A la vieja usanza. sí, en aquella época todavía se usaba. Después, ya a poco tiempo, ya eso se perdió, pero en aquella época, sí. Y bueno, y el día que vino fue muy divertido, porque era un 19 de abril y estaba la vuelta ciclista. Y papá, después de hacerle todas las preguntas... ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 54. Papá, después de hacerle todas las preguntas del caso y usted qué hace y cosas por el estilo, y el contador era muy, muy, muy formal también, papá. y aunque después era tan rasqueta que perdía la formalidad. Y este... Y bueno, después de todo ese tipo de preguntas y patatín y patatán y termina. Y usted es este... ¿A qué partido pertenece? Es colorado. Este... Ballista. ¿De qué lista? De la 15. Papá era de la 14-14. Este, bueno, ahí estaba... Pero estaba bien. Era Ballista y colorado. Y este... Y dice... ¿Y qué...? ¿Y a qué cuadro de fútbol? Y entonces ahí se dice... Peñarol. Ah, bueno. Mira. Mirá, ya lo tuteó y le dice... Está llegando la vuelta ciclista, está llegando adelante uno de Peñarol, así que vámonos al estadio y allá arrancamos y así terminó el periodo de mano. En el estadio viendo la llegada de... de... de un jugador de Peñarol al frente de la... de la vuelta ciclista. Así que Peñarol siempre ha sido clave en vuestras vidas. La verdad que sí. Y... ¿Por qué usted piensa... O sea, la verdad que no sé cómo hubiera sido como nacional. Creo que nunca hubiera sido. ¿No le hubiera dado su aprobación? No, yo no le hubiera dado la aprobación. Antes de que él viera la mano. Exacto. ¿Por qué usted piensa que en los últimos 15 años Peñarol ganó tan pocos campeonatos en un cuadro tan grande? Y bueno, los cuadros tienen sus días malos y sus meses malos y alguna vez sus años malos. Ya los tuvimos. Y nacional pasó por el mismo ciclo. Ahora la cosa es más diferente porque antes los cuadros dichos chicos les costaba más llegar arriba. Ahora estamos más emparejados porque también estamos con más problemas para poder aguantar gente joven. Se nos van muy pronto. Los cuadros son... Claro, antes quedaban grandes jugadores. Antes quedaban grandes jugadores. De por vida. A González no lo dejaron vender. Claro, lógico. No. Podía haber hecho la fortuna de su vida aunque en aquella época se pagaba muy bien pero no pudo. No era cedido y no lo cedían. En cambio hoy día es diferente. Acabamos de ver ahora este muchacho que... Hoy lo leí en el diario o lo leí ayer? Rodríguez. Un chico Rodríguez. No es que ya... Que va a Real Madrid ahora. y se va hoy. Y no lo vimos jugar nunca y salió de las inferiores de Peñarón. Me imagino que de las épocas de Púa que empezó a formar muy buenos jóvenes porque salieron todos estos. Naitán Nández tiene un exilio. En aquella época Fornán por ejemplo no hubiera sido votador de Europa porque hubiera quedado de Peñarón. Posiblemente. Posiblemente. ¿Y cómo jugaban? Explique a los jóvenes cómo era, qué deleite era ver jugar a Spencer y a Joya? Era un placer Spencer y Joya fueron realmente González Spencer y Joya fue una joya disfrutarlo realmente a todos la velocidad de decir a mí me gusta además el juego por las puntas así que el puntero que era joya era una cosa fantástica. Era un baile era un baile y Alberto el otro día estábamos mirando una de estas cuestiones de Peñarón que nos habían pedido y hay una foto de Alberto que parece que se hubiera levantado como 10 metros una cosa fantástica y bueno también son personas que se extrañan se extrañan mucho de todo punto de vista porque también fuimos amigos de Alberto ¿así? sí, también y de Joya todavía naturalmente mantenemos mucho cariño con su hijo que estudió de aviador militar ahora está retirado porque lo estuve viviendo conmigo en Suárez ah qué bárbaro qué bárbaro ahora Marta para terminar los recuerdos peñarolenses son están siempre presentes y hoy obviamente no vamos a decir su edad pero ¿por qué no? es lo que tengo ¿qué edad tiene? 78 perfecto a los 78 años usted ha dicho varias veces que es Atega y que Peñarol por lo tanto no puede ser una religión pero ¿qué es? ¿qué es? a los 78 años Peñarol una religión porque no es la única religión que hay la católica cristiana ni la judía ni la musulmana no son las únicas religiones hay religiones laicas ¿y dónde? la patria es una religión la nación es una religión el Estado es una religión ¿y dónde queda la iglesia de Peñarol? la iglesia de Peñarol quedan en Los Arones porque ahí estuve cuando lo compraron ¿y se sigue emocionando cuando va ahí? claro que sí claro que sí uno recuerda además cuando iba iba de niña pero recuerdo cuando era una porque era una chacra de una oscura de la zona no sé si eran eran jesuitas pero creo que puede ser y este y bueno todavía está en León donde estábamos retratados mi hermano y yo a los pies del León y los dirigentes de Peñarol y mi papá ahí cuando se visitó la chacra para que se decidió comprar muchas gracias de nada encantado